Los padres de familia podrían sacar a sus hijos de clases de educación sexual si no están de acuerdo con los contenidos. Así lo plantea un proyecto de ley que fue aprobado en primer debate en el Congreso de la República. Este proyecto de ley que nace desde el Partido Conservador busca que los padres de familia decidan qué tipo de educación sexual recibirán sus hijos en los colegios. Los colegios tendrían la obligación de tener una reunión con todos los padres de familia en los primeros meses del año para que los padres sean los principales conocedores de cuáles son detalladamente los puntos de la educación sexual que le va a brindar el colegio a sus hijos. Y según consigna el artículo 3 de la iniciativa, el padre tendrá el derecho de aprobar o no si el menor asiste a las clases. En el caso de que un padre de familia no esté de acuerdo en la información que le van a dar a sus hijos o en la educación sexual que le van a dar a sus hijos, pues puede el padre consensuar con el colegio y buscar otros temas, otros métodos para darles la educación sexual a los niños. Dicho poder de decisión que se les conceda a los padres no es bien visto por los expertos. Pero negar esa posibilidad o dejar ese criterio sin un conocimiento previo a personas que no sean educadoras o del área de la salud me parece que podría ser muy amplio y riesgoso. El problema de no permitirle a un niño tener acceso a información es aumentar el riesgo, por ejemplo, de que estos niños sean víctimas de abuso sexual, porque no van a poder detectar cualquier situación anómala y no van a poder, por ejemplo, querer hablar con sus papás y contar lo que les está sucediendo. Y aseguran que es importante el papel del padre de familia y se necesita esa educación para ellos. Muchas veces algunos padres quieren limitar estos contenidos de educación sexual porque les preocupa que influencien negativamente a su manera de ver a sus hijos o que tienen mucha ansiedad frente a que los niños lleguen a abordar estos temas en casa y ellos no sepan cómo tratarlos. El proyecto ya fue aprobado en primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara. De llegar a ser ley, el Ministerio de Educación deberá rendir anualmente un informe sobre fortalecimiento de derechos a los padres en la educación sexual.